Una buena concurrencia de público. La verdad es que aquí los dirigentes son los que trajeron este rival que fue un verdadero mamarracho. Una mazamorra este equipo. Malísimo. Ahí va. Mira cómo cierra. Miren eso. Dios mío, qué tal defensa. La gente entusiasta en las tribunas, claro. No tiene la culpa. También que con esto cojo cualquiera juega bien. Aquí. Y aquí va a llegar justamente el pase solo, solo, solo. Mira cómo se para ese equipo. Dios mío. No sé de dónde sacaron esto. ¿De qué sirve un partido así? Engañas a los chicos. Les haces creer que son mejores de lo que son. No hay otra. Aquí la única llegada de este que lo encontraron por ahí en el aeropuerto. Lo treparon al equipo y... Al final, el resultado fue un anécdota. Se mostraron algunos chicos. Reitero, no tiene la culpa. Pero la verdad, floja, floja la resistencia de este equipo. Por ahí solo he puesto. Lo tendr ABC. Lo tendríamos a jalrez lasuras que nosыми artistas. Solo tendríamos a hablar tier Y.